¡Hola! ¡Buenos días mis suecitos! Espero que cada uno de ustedes se encuentren súper bien y estén teniendo un día espectacular, súper positivo y muy bendecido. Yo por acá dándoles los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Las buenas, 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 buenas. Toda la familia nos encontramos súper bien, gracias a Dios y espero que ustedes también, ¿verdad? Yo por acá súper temprano, más que todo, miren, son las 7 de la mañana, la superabuela no está, anda en el gimnasio. Ella se va a las 5 de la mañana, ya casi llega, ella no pudo resistirse a la tentación y se compró un colador de café. Así de que hoy voy a desayunar mi riquísimo café oro. Con... Mis espectaculares y maravillosas y ricas semitas de las cookies. Productos 100% hondureños. Ella no compraba semitas y mi mamá dice que ella no es mucho de semitas, que no sé qué, pero cuando ella las ve, se las come. Hoy va a venir mi cuñada y ella le estaba diciendo por teléfono de que cómo va en el gimnasio y todo eso y ella le dice, bien, ya se ven cambios, pero es que no dejo de comer, le dice. Pero yo acá que no estoy ayudando en nada, ¿verdad? Yo acá que no compro y ya ando comprando... Ya me voy a relajar, ya me voy a relajar. Miren, es que cuando uno toda la vida ha sido flaco es bien difícil querer empezar a hacer su vida así toda fitness y todas esas cositas así, ¿verdad? Pero pronto, mis amores, yo les dije que a los 25 años iba a empezar a hacer ejercicio así de que no está mal empezar en enero porque ahorita vienen los tamales, se vienen, ay, se vienen tantas cosas riquísimas que ustedes no se van a perder absolutamente de nada. Pero, como les estaba diciendo, me levanté súper temprano, tengo muchísimas cosas que hacer. Mi cuñada también me llamó, me dijo que iba a venir hoy para que fuéramos a hacer unos mandaditos y yo como no le ando diciendo que no a ninguna salida, a nada de nada le ando diciendo que no. Hoy llega también mi hermano, entonces lo voy a acompañar a hacer unos mandados, me voy a llevar al mailing también porque mi hermanita hoy se encuentra en clase. Mi mamá tiene que entregarle unas cortinas y yo tengo que ayudarle a planchar lo que son unas cortinas también. Tengo que tapar unos hollitos de aquí de la pared que se va a estar pintando, pero más adelante lo van a estar viendo. Así que, mis amores, acompáñenme a ver lo que nos depara de este día, todas las cositas que tenemos que hacer que sé que van a estar súper interesantes. No se me olvide, porque yo ando en la luna, siempre ando en la luna. Hoy les quiero dar una recomendación. Sí, 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 somos una comunidad muy grande, somos una familia muy grande, mis amores. Así que repartir un poquito de amor no está de más. Yo quiero recomendarles a Marilove Vlogs. Como dice ello, bienvenidos al canal de la Marilove. Me encanta muchísimo y yo sé que a ustedes también les va a encantar, así que no estaría de más que fueran a dar una miradita. Y que si les gusta su contenido también se suscriban. Somos un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, un montón, que queremos darnos a conocer aquí en YouTube. Entonces, como que apoyarnos entre unas a las otras no está de más. Vayan allá y les dicen de que van de parte de esos sitios Vlogs. Otra cosa, vamos a conocer Alemania, mis amores. La cita le lengua la traba. Empiezo por una cosa, después digo otra. Así, 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 así. Me voy a hacer de cuenta que no están viendo que me voy a comer tres cebitas o una taza de gas. Tú estás dura sin ir al gin, a poliputín. Tequeté, 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 tequeté. A los días, mami. Saben, de negro, así me encanta. Ve, yo lo que le digo, Marjorie y yo le decimos a usted que ese es nuestro color favorito. Nos miramos súper elegante, súper por, así por, no sé, la palabra. No me quiero equivocar, por eso no la quiero decir. Yo no voy a decir gorda porque no estoy gorda. Gorda somos animales. Estás hermosa. Sí. Ah, por eso amo de negro. A veces yo le digo, mami, estás sabrosa. Me voy a hacer así, me voy a firme cuando ando así. ¿Entonces qué quieres que yo haga? Nada, guapada. Dame preparar mi dieta. Es mi dieta que estoy preparando. Sí, porque ella hace su comida aparte, suacitos, ya que nosotros vamos las glotonas a Keba y no queremos cooperar de a ella en la... Estoy sufriendo porque nada de grasa. Pero bueno. Ay, mami, yo ya le he contado a los suacitos que te he comprado tus colados. Ya les enseñaste a mi cafecito y todo, con mis evititas. Yo no sé cómo lo contaste, ojalá que te regañas. ¿Por qué? No me van a regañar. Mi mamá dice que... Me necesito tomar café y me tenés ahí con instantáneo. Eso sale feo, horrible. Sí. Entonces tuve que comprar esto. Imagínate tú, yo con esto. Dios mío. Mami, ya va a llegar tu cafetera, mami. En el... Vamos de escala en escala. Claro. Y ahora que pase esto. Primero el café y después la cafetera. Por algo se empieza. Guapo amigo, está bueno. Bonita, bonita, bonita. Está linda. Cuando menos te lo esperes, ahí va a estar ella súper fina. Ahí, así con la mano en el mostrador, esperando a que esté su café. No quiero nada de cómo se llama, no, pero es que no puedo, hombre. Es que... Ya viste por qué no dice el cómo se llama. Hoy me tocaba tirar. Porque yo quería tirar unos ciertos... Pero no, es que no puede conter las manos, madre. Mami, así somos. Mira, a mí me han estado dejando en los comentarios los ositos que les encanta. Ese meneguito que te deja ahí con la mano. Que, uh, que, ah, así como la superabuela se mueve y todas las cosas. Así te aman, así te quieren. Osito, la escondo, osito. No, ¿por qué? Es que mi suya como que... Como que... ¿Cómo le digo? Como que... Ay, no, es que... Llama la atención. Ajá. Son bien imponentes. Es que como la criticaron, por eso... Como les encantan. Suacito, yo me las puedo pagar, suacito. Yo las pago, suacito. Antes eran mías. Ahora, es que siempre son mías porque yo las pago. Correcto, y usted las haza. Y como cuestan, yo tengo que exhibirlas. Así mismo, eh. Pero yo quería esconderlas para no... No enfermar la mente de ciertas personas, ¿verdad? No, un comentario malo no es ninguno. Yo soy así, suacito. ¿Qué le parece? Así te aman, mami. Ay, Dios mío. Es que me... Como que tengo electricidad, que yo... Sí, ella no puede hablar sin mover las manos. Cuando nos regañe y todo, ella siempre está moviendo las manos. Y como ella les dijo la vez pasada, mis amores, esas uñas están cortas para como ella las usaba antes. De Jesús. Sacá una. Sacá el armario ahí. Vete a buscar en el armario. Yo tengo que encontrar esa foto y yo se las tengo que mostrar a ustedes para que ustedes vean esas garras que tenía mi mami antes. Pero súper bonitas, siempre las andaba así, súper bellas. Ella hacía de todo, amasaba, de todo, de todo, normal. Porque mucha gente dice, ay, porque tiene las uñas, no es, ay, es antihigénico. ¿Qué va? Suacito, ahí tengo mis cepillos cuando yo voy a hacer algo de meterla así. Mírense. Es que hay que tener todo, ¿verdad? Limpiarlas bien limpitas. De por sí que pasan limpitas. Sí. Pero siempre, es que la sabe manejar la sala. Así mismo es. Muchas hermanas, cuando yo me congregaba y me están viendo ahorita, me han dicho, hermana, ¿qué pasó con sus uñas? Hay veces le hablo así. Porque tal vez no tengo tiempo de ir al salón, entonces las escondo. Entonces, ¿verdad? Porque están acostumbradas. ¡Añale! ¿Me conocen? Saben que ahí siempre han estado. Sí. Entonces, como yo digo, viene un pelón y me critican, más las voy a sacar. Claro. Estaba pensando yo, me la puedo poner más bonita para que me critiquen más. Y ustedes me van a defender mis amores. Sí, te defendieron, mami. Estoy encantada, estoy contenta. Yo no pude contestar. Pero Shalika se dedicó a irse al taller a decir, mami, de esta, ta, 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 y vale, leíme todo. Yo me debo saco. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Dios mío, estoy feliz. Es que yo soy feliz. Sí, ahí tú está. Porque yo se la tengo que esconder porque no quiero firmar la cabeza de esta. No, no pasa nada. Y vean, la está haciendo un riquísimo hígado. Es hígado, así nomás. Ay, sí, qué rico, con tortillas de maíz. Con cebollita, ¿le voy a echar cebollita final? Con tortillas, sí, mami. No, no hay arroz. Es que vale la pena. No puede ser que me vaya de una trolea del gimnasio y después venga a comer de todo. Entonces, no voy. No, no se vale. Ya me van a regañar a mí, ve. Agua, tengo que tomar. Hoy no quiero fresco. No me hagas nada fresco, ni me ensaló, ni me lo enseñan. No, hoy no. Hoy no. Hoy limonada. Agua, agua. Hoy es lunes. Agua, agua. 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 la mamá youtuber porque a veces le digo así a mi mamá y al mailing le digo baby youtuber quiere pintar esta pared de blanco entonces tengo que tapar los que son unos agujeros con esta espátula y masilla entonces ahorita les voy a mostrar que es lo que tengo que hacer y por este lado de aquí tengo lo que es la masilla tengo lo que es esta espátula que ya está algo viejita pero me ha servido bastante porque es la misma que utilicé para tapar lo que son unos agujeros en mi habitación también entonces ahorita tengo la masilla por acá tengo que tapar estos agujeros porque aquí es donde va el espejo y antes de ir al espejo había un cuadro hay que tapar todo eso para que después pinten la pared además de eso la superabuela no está anda haciendo lo que es la entrega de las cortinas rojas y pues tengo que esperar a que ella llegue y por mientras para que esto se seque súper rápido voy a tapar lo que son esos agujeros y voy a ponerle el abanico que lo seque para cuando ella llegue nos pongamos a pintar pero primero lo primero la música no se puede hacer nada sin música no se puede hacer y así quedó de relajo que hice por aquí mis amores lo que es tapar todos los hoyitos aquí había unos súper pequeñitos chiquititos ir a ver qué está haciendo el miley hasta mi hermana comiendo y ya pronto ya pronto vamos a quitar lo que es el comedor de aquí el oasis de allí lo vamos a poner en su lugar mis amores estamos aquí en el mall y el malin ya vio su bucito hija ay dios mío vamos ella sabe que la estoy grabando pero no quiere sonreír no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, hombre. Una buena niñera. Tengo un batallón aquí que cuidar. Maylin no puede salir de la casa sin venir a buscar su flor. Es la frase, una flor para otra flor. Sí, hija. Hola, les presento a mis primitos. Y hay que grabar y volver a la nalv pálida. Vámonos. Vámonos. Ya nos dejaron más o menos. Y el Maylin aquí que nos quiere ir. Sí, solo porque yo había este montón de piedritas. Dale la mano, mamá. Eso. Eso. Aquí está adolescente. Me tienen hablando de películas. Bueno, ellas son las que están hablando de películas. Yo aquí me estoy colando, ¿verdad? Me metía. Aquí, mi corazón. Después, dice que la loca soy yo. Eh, no. Sí, eso es muy cierto, tía. Yo me acuerdo muy bien como que fue por ayer. Se lo cantó y yo le pregunto yo. ¿Y lo voy a poder tomar? Yo sí, dice ella. Yo sí. Entonces, miren los hijos, tú tienes que ponerme. Yo pedí una y me pedí tres metalleros para que no chingues. Tres, y estás yo solo. Para que no moleste, mamá. Mira, hermano. Un atrás de otro. Cuando estoy aquí. Cuando estoy aquí. Mami. Estoy embarazada. Cuando estoy allá. Eso. O sea, que así me tenías, ¿verdad? Cuando estoy allá, me llena hoy. Suegra. Va a ser abuela. Y se me puse. Y se me va bailar. ¿La juega? Ay, sí. Ay, tú. Otra mamá linda. Otra, otra. Otra bella. Preciosa. Es la baby. Tres, princesa. Sositos. Hola, sositos. ¡Hola, sositos! ¡Eh! Y hoy veremos a la normalidad Mirale la mano Mirale el vestido El pelo No, que ella quería pisar con su tío ahí No, capaz si se hubiera metido adentro del baile también Mirale el vestido Yo no fui Yo no fui su asito Yo no fui a las manos abiertas Vamos, vamos a bañar Vamos, vamos a bañar Yo pasé por aquí Yo en Miley pasé por aquí Libri, no estés haciendo estas cosas primas porque esto es de niños clave No te doy a mi No te doy, no te doy, no te doy Mi su asito ya casi termina mi hermano En un dos por tres, como dice la superabuela En un one, two, three Casi termina, esta es la primera pasada Le faltan Dos, tres, cuatro, cinco pasitas más Ah, sí, ese Miren cortesía del Miley después de que metió las manos Ahí Sí, hombre, mami, mira Hasta una trenza ando pintada El pelo está bueno porque está enraíto Bueno, buen rebanes, entiendes Me sacaron canas verdes, blancas antes de tiempo Ni mi mami tiene canas Que la pinta No, yo me la pido Pero dice, le cuidás Le enfocás bien con la cámara Le vas a encontrar un vestido No, no, no No, yo ya la vi Yo ya también Tía, cuando usted comenzó a hablar Usted dijo, son secretos de familia Sí, no, yo ya No, los salsitos ya escucharon el secreto familiar Pero ahorita me le está sacando las canas Allá a la superabuela Jesús Mami tiene superpoderes No le salen canas Soy abuela ya Sí Ya acepto las canas Ya acepto las canas porque ya soy abuela Miren, mi prima quiere salir en las cámaras Mi hermano también la pintó Hola Y allá están las cibernéticas Una con la tabla y la otra con la computadora Y el Miley por ahí anda corriendo con ellas también Sí, qué cosas Hola, mi cosito Awww Ven, todos los aman a ustedes Es lo que yo digo Tin suacitos Hazle así Tin suacitos Eso ¿Qué marchó? Y a Marco le llamó libertad Y a su paso le descubrió Ya le dio Tadá Y solo la parte de la suerte Supervisando la hora en mente que vaya a dormir Miren ella, tía Gela Superabuela Tengo sueño ya Sí, es que no le estoy diciendo Tiene sueño pero no le va a dormir porque está supervisando la obra Ay, la cara de mi hermano Yo estoy viendo para que ellos se motiven Él es pintor completo No Sí Pero ya casi familia ya casi termina Una pasadita más, hermano No, ponte el retoque ahí arriba Ay, mami, ahí tienes un toque Los dos son perfeccionistas Así que no van a terminar de aquí Mientras eso nos quede bien No, eso sí Porque no hay ni una gota Ni una tan sola gota de pintura en el piso Antiderramante Dice mi mami que se llama ese Ese roto Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Las cortinas de la superahualá! ¡Uh! Vea... Voy a ver... Voy a hacer todo lo posible para quitarme esta pintura... Ahorita mismo... El maile... El maile... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!